Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer croissants rellenos dulces y salados. Para ello vamos a necesitar, para los salados, una lámina de hojaldre, preferiblemente redonda, 50 ml de tomate frito, chorizo, chope, queso semicurado, queso en loncha, atún en aceite de oliva y un huevo para pintar. No pongo cantidades porque eso va a depender de los croissants que hagan de cada relleno. Y para los dulces yo he elegido crema de cacao y mermelada. Primero vamos a desenrollar el hojaldre. Y lo levantamos un poco por cada lado para despegarlo del papel. Con este hojaldre circular es mucho más fácil cortar los triángulos para cada croissant. También hacemos un corte en la parte ancha del triángulo para enrollarlo hacia afuera y que así tenga la forma de un croissant. Ponemos el relleno que queramos. Yo voy a empezar por hacer un par de queso semicurado y chope. Un trocito de cada uno. O no cerrará bien. El corte que hemos hecho abajo lo abrimos un poco para que las orejitas de los extremos se abran también, como se ve en el vídeo. Los iré poniendo en una bandeja de horno con papel de horno hasta completarla. El siguiente lo voy a hacer de queso en loncha y chorizo. Otro lo hice mezclando el tomate frito con el atún. Este fue mi preferido. Haremos también algunos dulces. Este es de mermelada de melocotón. Y un clásico, crema de cacao. Hay que hacerlos rápidos. Si se dan cuenta, en estos últimos me costó un montón, ya que el hojaldre se estaba derritiendo con la tremenda calor que hacía. Batimos el huevo y pincelamos todos los croissants antes de llevarlo al horno precalentado a 180 grados, calor, arriba y abajo, sin ventilador, por 15 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que vayan mirando de vez en cuando y cuando estén doraditos, ya los tenemos. Una vez los saquemos, los dejamos 10 minutos en la bandeja para que enfríen un poco. Y después ya podemos degustarlos. Aquí les muestro cómo quedaron por dentro los salados y los dulces. Yo los he rellenado con estos ingredientes, pero pueden rellenarlo con lo que más les guste. Sobra asada, jamón serrano, salchichas, salmón, queso adultar... Bueno, la lista es infinita. Sencillos, fáciles, rápidos y deliciosos. Espero les guste y se animen a hacerlos.